Bueno, Antonino, ¿qué pasa con mi plata finalmente? Bueno, esto es un sistema muy bueno, es como una carnicería. La carne es tuya, la carnicería es de otras personas, y ¿quiénes están a cargo de la carnicería? Los gatos. Hay algunos gatos buenos y hay algunos gatos no tan buenos. Perfecto. Oye, tratando de hacer humor. Mira, lo que está pasando... Un humor diferente. Un humor diferente. Mira, el señor Guzmán, muy bien, fue el único que salió a defender los intereses a mi juicio, o fue el primero que salió a defender los intereses de los ahorrantes de la AFP. Muy bien, es característico del señor Guzmán, José Antonio Guzmán se llama, presidente de AFP Habitat, lo hizo muy bien. Ya, pero cuénteme, ¿qué pasa con mi plata? Bueno, lo que pasa es que Endesa, España y en él, Italia, necesitan plata. Están desesperados por plata. España necesita plata. Todo Europa, excepto Alemania, necesita plata. Y aquí había un tremendo pedazo de bistec, lo trataron de agarrar, pero no lo pudieron agarrar, así que van a dar explicaciones, un montón de formas. La verdad es que aparentemente en el CIS, que es la empresa chilena, a la cual querían sacar la plata de la AFP o pedir prestado plata de la AFP, no necesita tanta plata para seguir expandiéndose, me refiero a generar energía eléctrica. No necesita tanta plata, pero sí las matrices, es decir, la española y la italiana están desesperados por plata. Ahí los paró el señor Guzmán. No fui yo en esta vez, que bueno, porque así me pegan menos, fue el señor Guzmán. Ojalá lo nombren superintendente de varias cosas, señor Guzmán. Ojalá acepte hacer algo así. Mira, probablemente igual van a seguir presionando por plata, porque están desesperados. La desesperación por plata es tremenda, así que uno lo puede vivir en su propia vida. Cuando alguien no tiene plata y necesita plata, hace locura. Bueno. Bueno, así que lo que viene probablemente es que continúen las presiones. Probablemente los ojos van a tener que estar controladores. Y el otro, controlar bien, cómo se elige el sistema de elección de directorios de las empresas, especialmente directorios elegidos por las AFP. Hay que controlar más. Esto se debería venir. No va a ser la primera empresa que necesita plata a partir de las empresas matrices en Europa. Perfecto. Hábleme ahora de Escuelas Sin Fronteras. Una excelente iniciativa. Hoy estamos muy contentos y muy agradecidos de Escuelas Sin Fronteras. Tenemos más de 20.000 alumnos, 20.000 alumnos, que estudian gratuitamente en la plataforma que inventé yo, que financió Franco. www.escuelasinfronteras.com Una forma para que usted termine de primero a cuarto medio. Vamos a tratar de exportar esto en 100% gratis, pero 100% por Internet. Si usted no le acomoda a Internet, esa no es su plataforma. Y si viene en protesta, probablemente esta va a ser una buena solución. Ok, que la fuerza la acompañe y que tenga un muy buen día. Gracias, don José Miguel. Hasta luego.